¿Va a ir mejorando poco a poco? Pues sí, pero ya quisiera rápido yo. Sí. Este, Doña Leti, ¿he visto un video de un señor que no puede caminar? Sí, mi casa se llama Don Juan. ¿Si le apoyara a Juan con 100 dólares? Sí, no importa, está bien. ¿Vale? Está bien, no interesa. Pueden ayudar a quien ustedes quieran. Están en su derecho, como yo digo. No, pero también me gustaría apoyar a usted. No, al señor nada más. Apóyenlo a él y se acabó. Si la llamada era para él, pues para él. Dios mío. No, era para usted. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Álgate por allá. ¿Cómo estás? Bien, mi hijo, gracias. ¿Qué? Qué bueno que hablas. No, qué bueno que hablas. ¿No está enojada? No, mi hijo, claro que no. Qué gusto de que me llame, gracias. Yo se los agradezco mucho. Qué alegría. Y que siempre me hablen, que no sea la única vez. Pues mientras me permitan hablar con usted, yo siempre les voy a hablar. Claro que sí, mi hijo, se te va a permitir. Claro que sí. Yo les voy a comentar que le dijera a Jaime Tomán y a sus compañeros. ¿Por qué no la traen acá a San Cosito Uruguay de Guanajuato para verlo? Pero ¿no está enojada? Claro que no, ¿por qué? Es que yo vi que no te enoja allí en esos videos. Pues sí, pero pues, ahorita no. ¿Me gusta? ¿Mami? Cuando venga le voy a llevar su pingüino y su coca. Ay, mi hijo, si puede, si no, no. Si se puede y si no, no. A veces. No siempre, sí. Yo sé, muy bien. Bueno, muchas gracias, doña Leite. A ti, mi hijo. Es saludable. Bueno, ahí te la paso y dile, mi hijo, por favor. Y pues claro que sí, yo iría con gusto. Y que llegara y fueras directamente a saludarme enseguida. Para conocerte, para conocerte. Y darte un abrazo bien fuerte. Pues yo le voy a dar un beso. ¿Un beso? No. Un abrazo. Un abrazo. ¿Mande? Un abrazo. ¿Un beso en la frente? Ay, no, no. No, no, un abrazo. Bueno, está bien. Qué bueno que habla. ¿De dónde? Soy de León, Guanajuato. Ay, fuera bien lejos. ¿Y hace cuándo viene para acá? Mi hija. Y me gustaría ir ahí. Voy a ir primero, Dios. Ok, acá la esperamos con los brazos abiertos. Ay, gracias. Una coquita, ¿qué le parece? Gracias. Me hace falta a veces. No siempre. ¿A veces? Sí. Ahorita sí. Pero estás bien lejos. ¿Y cómo estás? Bien, mi hija. ¿Te llamas triste, feliz? Pues triste siempre, mija, voy a estar. O sea, eso pienso que tal vez se va a quitar poco y no del todo porque, pues es difícil, es lógico que pues yo lo extrañe, pues piénsenle también. Oye, acabo de ver un video sobre un señor que tiembla mucho, ¿cómo ve eso? Don Juan se llama el señor que está un poco enfermo. Sí, mija, está enfermo también. Él no puede caminar. Pero, pues espero que vaya mejorando así como usted. Pues yo también digo, pues que se mejore, que esté bien. Mientras hay que disfrutarla la vida, ¿verdad? Pues no la disfruto como quisiera, porque no es igual así. Si caminara, pues claro que sí. Bueno, ya no se enoje, a ver que pronto va a caminar mejor. Ah, yo le pido adiós de veras, día y noche. No creas que no. Para mí es difícil, pues caminar muy poco. Yo batallo para hacer muchas cosas que yo antes hacía. Yo siempre mi quehacer, la casa, ahí no salía para nada. Ahora quisiera salir un poco, pero yo no puedo así. Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Va a ir mejorando poco a poco? Pues sí, pero ya quisiera rápido yo. Sí. Este, Doña Leti, ¿he visto un video de un señor que no puede caminar? Sí, mija, se llama Don Juan. Pues yo digo que se mejore, que Dios le ayude. Y quien quiera ayudarlo, pues está en su derecho. Cada quien, pues yo sé ayudar a quien quiere. Yo no voy a obligar a nadie. Ni tampoco que me compren algo. Sale, yo siempre he dicho, del corazón. Y se acabó. Por mí no hay ningún problema. Aunque yo me enojara, hiciera lo que hiciera, a mí me perjudica en esto. Y yo me pongo más mal. ¿Si le apoyara a Juan con 100 dólares? Sí, no importa, está bien. ¿Ale? Está bien, no interesa. Pueden ayudar a quien ustedes quieran. Están en su derecho, como yo digo. No, pero también me gustaría apoyar a usted. No, al señor nada más. Apóyenlo a él y se acabó. Si la llamada era para él, pues para él. Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Álgate por allá. Se lo voy a tirar en el basurero. Que se lo traen los perros. Para eso se necesita esto y no lo tienen. No lo tienen. No, es para que me compren lo que yo necesito. Es una interesada. No, es ambición. ¿Qué le cueste? Que Diana, que la abuelita, que fulano, que sultano y ahora Juan. Los traes aquí y eso es lo que a mí no me cuesta. Siempre ha existido el egoísmo. No, no es egoísmo. De su parte, hasta con los niños y niñas que hemos apoyado en el canal. Es todo igual, yo te he dicho. Yo era nada más en ese rato, ya después ya no. Mis tacos ayer que yo me comí, yo me los hice como yo pude. Ella me los quería hacer, la señora, pero yo le dije que no. No, pero con mucho sacrificio. Beso también. No, beso. Porque dice, ya puedes, ya está bien. Yo no estoy bien todavía. A mí me falta mucho. Apenas voy poco a poco. Para mí es igual, me da igual. Yo no tengo preferencia ya por ninguno. Antes sí. Y se lo he dicho por su corazón. Pero ese corazón ya se hizo duro. Y ahorita sabe a quién le digo. Y quiero que lo entiendan muy bien. Y que la gente deje de juzgar, de criticar, de opinar. Porque no son jueces. Solamente el único juez es Dios. Como han dicho varias personas que he oído. Nadie más.